Protesta en la sede de Independiente El sábado por la tarde un grupo de socios de Independiente se manifestó contra la dirigencia en la sede social de Avenida Mitre. Alrededor de 200 personas se autoconvocaron en la sede social de Independiente para reclamar a las autoridades por una mejor gestión del club. Se vieron pasacalles en las inmediaciones en contra de las sociedades anónimas deportivas, el proyecto de estacionamiento en el estadio y pidiendo mejoras en el predio de Villa Domínico, entre otras cuestiones. La caldera del diablo e Independiente, el gran campeón. La caldera del diablo y Independiente, el gran campeón.